el mundo es un lugar maravilloso no creen por acá tienen la política más cómica de todo el planeta acá está la peor selección del fútbol de todo el mundo y china china es un país maravilloso tiene cosas como los rollitos primavera kung fu panda esta plaza en la que todos sabemos que nunca nada pasó y por supuesto también tienen no estaba roblox aquí no y por si no lo sabían tampoco como que tengan un gobierno muy amistoso con esa idea de las libertades individuales esa es la principal razón por la que por ejemplo no tienen facebook youtube y roblox allá y tampoco una buena lista de derechos humanos por si se lo preguntan pero la situación en china es más complicada de lo que creen el gobierno ha controlado por mucho tiempo todas las comunicaciones para evitar que se divulgue propaganda pero me imagino que ustedes están acá como para saber sobre la versión olvidada de roblox y no sobre el sistema de crédito social chino no así que mejor les empiezo a explicar entre todas las cosas que el gobierno baño por completo y no nos daría el tiempo de este vídeo para comentar además de varias entregas de fútbol manager esta roblox principalmente porque creían que era un espacio demasiado peligroso ya que le permitía a la gente expresarse si definitivamente definitivamente allá se ven cosas muy raras y es que prácticamente cualquier lugar en el que puedas decir algo malo del gobierno chino no existe en china las leyes del control son demasiado fuertes en ese país y una cosa lleva a la otra hasta que terminas bañando un jueguito de niños pero por supuesto que a los dueños de roblox no les hacía ni un poquito de gracia que un mercado tan grande como el chino se perdiera empezando por una pequeña razón y es que son más de mil millones de personas las que viven allá así que como muchas empresas trataron de encontrar alguna que otra forma de entrar a este jugoso mercado pero hacerlo desde afuera no es tan fácil así que tuvieron que contar con el apoyo de alguien que conocía bastante bien este mercado de hecho son unos verdaderos monstruos y dueños de demasiadas cosas si no se hagan los inocentes ya saben de que le estoy hablando de tencent como no sabes quiénes son tencent conoces clash of clans bueno tencent es el dueño jugaste lol no bueno tencent también es el dueño se acuerdan de miniclip también es de tencent y también trovo epic games we chat y todo y hasta prácticamente lo que comés es tencent y bueno si nosotros vivimos a el otro lado del mundo y estos tipos controlan a la mitad de las cosas que consumimos imagínense cómo será en china que hasta deben limpiarse el con algún producto de tencent monopolio asegurado gracias al aparato estatal o por favor como si esa cosa pasara no y este cartelito es por eso que en 2019 la roblox corporation hizo tratos con tencent para tenerlo como un aliado estratégico y así expandir su mercado a partir de ello crearon una especie de subempresa de la cual tencent sería dueña en un 49 por ciento y los dueños de la filial central de un 51 y su producto estrella sería una poderosa herramienta educativa potencial para los estudiantes de ciencias tecnologías ingeniería y matemáticas sería la herramienta que cambiaría por siempre la vida de los niños en china sería luobu y era esto bueno mejor se los muestro a mediados del 2020 se estrenó la veta cerrada que estuvo disponible para algunas personas durante la última semana de junio en la que iban probando cómo funcionaba la conectividad en la creación de mundos y por supuesto cómo reaccionaba el gobierno ante lo que le estaban proponiendo en la mesa luego de un año más de preparación y una larguísima batalla legal para poder lanzar el proyecto como se lo merece particularmente por el aspecto social que tenía roblox lo que dificultó muchísimo su llegada al país se empezaron a hacer los últimos preparativos para el estreno de hecho la empresa estaba tan comprometida con el lanzamiento que lanzó un programa de becas sí de becas que permitía a estudiantes chinos hacer algunos cursos en universidades utilizando como base luobu estudio que no es más que una copia del roblox estudio que tenemos en este lado del mundo imagínense cuánto debían de haber invertido para tener primero que luchar con el gobierno luego permitir que los entes reguladores de china les dieran el visto bueno a su proyecto y después incluso crear un sistema de estudio basado en su juego lo peor es que aún y con toda esta inversión aún esperaban recaudar aproximadamente si un billón de dólares ya entienden por qué para ellos era tan importante el mercado chino después de todos los preparativos el 13 de julio del 2021 se lanzaba al mercado chino y únicamente chino luobu la versión olvidada de roblox y aunque en un principio pareciera que no hay diferencias entre esta y la original la verdad es que si las hay empezando por el hecho de que no se puede escoger un nombre a ver en esta les voy a dar la razón si ustedes vieron lo que la gente se pone su nombre de usuarios si en mi equipo tengo uno llamado panzón peludo y el otro pingo dorado las horribles consecuencias de la libertad de expresión y esto qué carajo es para nuestros amigos chinos eso era muy peligroso especialmente porque creían que todos iban a poner algo muy ofensivo contra el gobierno y para eso cualquier forma de expresarse en contra de este sistema es peor que una guerra nuclear así que de entrada todos se llaman robloxiano y muchos números y letras una solución fácil creo por otro lado tenía algo curioso y es que las cuentas de luobu eran exclusivas de esa app y por supuesto un montón de gente de américa y europa cuando se enteraron del lanzamiento del juego iniciaron sesión en la versión china de roblox con su cuenta de siempre el problema su cuenta se volvería híbrida y perderían todos sus rubux y la capacidad de unirse a la mayoría de las experiencias era básicamente como jugar a censura simulator mi nuevo mundo favorito en roblox lo curioso es que en luobu no se podían gastar rubux en la tienda sino que dentro de solo algunas experiencias muy específicas para comprar artículos in game ya saben los conocidos pases de algunos juegos o también productos de desarrolladores por ejemplo alguna mascota en adopt me aunque esperen no es tan cierto eso de que pudieran comprar alguna mascota en adopt me porque los usuarios solo podían acceder a mundos revisados y aprobados por el gobierno para luobu así es como surgieron muchas reversiones de otros juegos como el mining simulator pero con variaciones extrañas un claro ejemplo es que en muchos de ellos no podías morir por una caída muy grande sino que saldría un paracaídas no me pregunten por qué hicieron eso porque seguramente es una razón sumamente oscura que ni nos podemos imaginar lo que nos lleva a la siguiente parte del video ¿cuántos creen que les duró esto eh? ¿tres meses? ¿un año? ¡olvídense! no había pasado ni un mes cuando los planes para cerrar luobu empezaron a ponerse en marcha a finales de agosto se hizo pública una ley que dictaba que cada niño menor de 18 años podría jugar solamente por 3 horas semanales sí, semanales y no sé que puede parecer que me lo estoy inventando pero tranquilamente lo pueden buscar ustedes después de ver el video en google esto supuso un problema inmenso para los planes de roblox y tencent porque sí, luobu era una aplicación educativa pero seguía siendo calificada como un juego y dentro de las 3 horas semanales, si tenías menos de 18 estaba incluido también el creador de niveles y normalmente diseñar un buen mundo tarda incluso más de un mes entonces, como el plan ya estaba en marcha no tenían otra opción más que dejar que pasara lo que tenía que pasar si el mercado chino ya se había adaptado a league of legends o warcraft ¿cuál sería la razón de que no se adaptara a roblox no? spoiler ¿alguno de ustedes había escuchado hablar hasta ahora de luobu? bueno, ahí tienen como resultó aunque fueron en total más de 5 millones de cuentas las que hicieron parte de luobu las limitaciones de las personas no solo para jugar sino para crear experiencias limitó demasiado el potencial de la aplicación cuando en otras partes del mundo esas 3 horas fácilmente las podés jugar en 1 o 2 días en China que en un solo mes puedan jugar casi lo mismo que una jornada laboral complicaba demasiado las cosas y sí, lo sé, sé que algunos de ustedes desde un principio se puede estar haciendo una gran pregunta si de este lado del mundo se puede acceder a series, películas y juegos bloqueados en nuestros países usando una VPN tal como lo podés hacer con... no, mentira, no tenemos ningún patrocinador la pregunta es ¿por qué en China no podrían hacer lo mismo con alguna aplicación que les permita hacer creer al gobierno que están en cualquier otro lado del mundo? y bien, creo que es el momento perfecto para explicarles sobre la gran muralla china la... la gran muralla china es un elemento construido en China durante los siglos... ¡Ey, Salame! ¡Esa muralla no es! ¿Y entonces de qué muralla estamos hablando? vení a hacer la voz acá, dale, ¿eh? vení Dios mío, tengo que hacer todo yo acá, ¿no? ahora sí, estamos hablando de esta muralla de acá la China's Great Firewall, o en español el gran cortafuego chino pero no lo decimos en español porque es bastante choc es uno de los horrores de la sociedad moderna básicamente es un plan puesto en marcha hace 20 años por el gobierno chino para controlar absolutamente todas las interacciones de la población ya que cuando vieron que el internet estaba creciendo y se podría convertir muy fácil en un peligro para su régimen encontraron la forma de detenerlo así que idearon un plan no solo tecnológico sino también legislativo para controlarlo todo y sí, es esto que están viendo en pantalla pero como sé que entienden lo mismo o peor que yo se los voy a explicar cada vez que haces una acción en línea se envía un paquete de datos a la red normalmente este llega directo a internet pero en China consiguieron hacer que antes de que llegue a internet hiciera una paradita para refrescarse y de paso pasar por las oficinas de la policía del país y si el paquete contiene alguna palabra prohibida por el gobierno como, no sé, Facebook, Whatsapp, Derechos Humanos bloquean el acceso y posiblemente ya haya un escuadrón entero afuera de tu casa porque encima tienen tu IP por lo que si decidís siquiera tratar de descargar una VPN o usar un servidor proxy distinto al tuyo más vale que tengas cuidado es por eso que en China no pueden acceder a Roblox ni a ningún otro servicio que haya sido bañado por el gobierno y es por eso que también en noviembre de ese año anunciaron que el juego cerraría indefinidamente y la aplicación dejaría de funcionar mientras la reconstruían y tomaban importantes acciones transitorias nunca explicaron nada más y el 8 de diciembre a menos de 6 meses de lanzamiento de Luobu este cerró y no había VPN que solucionara nada porque de la cortina de hierro china nada entra, nada sale y Luobu quedó perdido en el tiempo volviendo al tema el cierre de Luobu no parece haber sido indefinido y mucho menos temporal más bien parecía un cierre definitivo porque después de que la app desapareció el silencio fue absoluto todas las cuentas creadas fueron eliminadas en julio del 2022 incluso las cuentas de personas que se habían vuelto híbridas o sea, las que se conectaban de cualquier otra parte del mundo a los servidores de China desaparecieron y en medio del silencio Roblox le dijo al mundo que sus planes de entrar al mercado chino bueno, se pararían por ahora no solo por las regulaciones que eran cada vez más severas sino porque pareciera que esa inmensa inversión que hicieron jamás iba a regresar y recuerden que precisamente Roblox no es una compañía amorosa más bien, su prioridad es el dinero lo de las becas escolares y el plan de estudios que habían creado bueno, eso era solo una excusa más para facilitar su entrada al país pero en China hasta una empresa como Tencent está contra las cuerdas últimamente, estos han sido criticados por muchos sectores del país por supuestamente promover la violencia a través de sus juegos y eso no solo implica sanciones millonarias y cosas así que a Tencent mucho no le significan sino que el gigantesco imperio que tienen se tambalee a día de hoy podemos encontrar algunas cuentas ya eliminadas que se mostrarán en el servidor como cuenta olvidada y un número inmenso esto como un recuerdo de lo gigante que alguna vez pudo haber sido Roblox pero debido a un gobierno más poderoso que ellos quedó en el olvido esta historia tranquilamente la pueden usar para cualquier clase que tengan que dar sobre, no sé, política internacional la verdad no tengo ni idea, ¿sí? por ahora, yo soy Jota y hasta la semana que viene o quizás sean dos porque estamos haciendo muchas cosas detrás de los videos ustedes esperen, ¿sí? van a venir cosas buenas ¡Gracias!